Estamos haciendo un festejo, una celebración con todos los chicos que forman parte y chicas de la escuelita de fútbol. Están también presentes los padres, todos los profesores. La verdad me pone muy contento de poder tener un primer festejo en el club. Tenemos que dejar a los chicos jugando, se va a hacer una entrega de premios. Y lo más lindo es que esto lo hicimos todo en conjunto, todo con los padres, con los chicos. Y hoy estamos compartiendo entre todos. Este año fue un año de mucha alegría, porque la escuelita de fútbol creció mucho. Tenemos más de 70 chicos participando. Venimos de hace 3 años ya con los chicos, comenzamos con 5 o 6 pibes. Y la verdad la manera que fue creciendo, no me lo esperaba. Y lo hacemos con la idea de que los chicos puedan recrearse y también que tenga un fin y una perspectiva de vida para ellos. Yo aquí desde que se empezó estoy trayendo a mi hijo para que entrenen. Está buena la escuelita de fútbol. Se divierten, aparte es entrenar, hacen deporte, tienen actividad física, que es algo muy bueno para los chicos. Viste que muchas veces por la inseguridad del barrio están en las casas nada más. Bueno, tienen este espacio en el cual lo manejamos nosotros para poderlo jugar en conjunto. Los chicos, los más chicos, los de mediana edad con mediana edad, los más grandes con los más grandes. Los podemos separar y hacerlo jugar a todos, hacerlo divertir y a la vez llevarlo al campeonato también para que sigan avanzando. Muchas gracias a todos los profes que hoy van a tener los chicos el trofeo. De todo el año el sacrificio que hicieron los chicos, el esfuerzo de ganarse el espacio de hoy con los trofeos. Esta es nuestra cancha donde venimos funcionando hace más de tres años. Si bien es una cancha pública, es de todos, pero que ha tomado una identidad propia. Y bueno, se está haciendo el mural para poder identificarlo también con el equipo, con el club. Y sobre todo que el club pueda arraigar y sea realmente herramienta para los chicos y para los mayores. Que sea algo genuino y propio del barrio.